Saludos amigos de Alcarrizos Digital, nuevamente con ustedes es Ramón Encarnación y el podcast de la hora. Y saliéndonos un poco de la política, queremos compartir con ustedes lo que acontece en el ámbito de la farándula dominicana entre la presentadora de televisión, Arileida Villalona, conocida como La Condesa, y la también comentarista televisiva, Claudina Pérez, popularmente conocida como La Tora. He aquí la noticia. La presentadora de televisión, Arileida Villalona, La Condesa, se querelló ayer miércoles ante el Ministerio Público en contra de la también presentadora, periodista Claudina Pérez, alias La Tora, a quien acusa de difamarla. La querella de la también ex servidora pública fue interpuesta ante la procuradora fiscal del Distrito Nacional, Yesenia Vargas Cabrera, directora del Departamento de Investigación de Propiedad Intelectual. El caso está enmarcado con el número 2020-00100385 por presunta violación de la ley 53-7 sobre delitos y crímenes de alta tecnología. En el acta de aclaración, La Condesa, cuyo nombre completo es Arisleida Altagracia Villalona Veras, afirma que en fecha 9 de este mes, La Tora, en su programa llamado al día con Claudia Pérez, La Tora, dijo que ella había sido amante de un narcotraficante y que había pasado información para que se escapara. Se supone que se trata de César el Abusador. Agrega el documento que Pérez también afirmó que Villalona recibió la suma de 600 mil pesos por supuestamente denunciar los problemas que estaban sucediendo en el hospital Vinicio Calventi. El referido centro está ubicado en el municipio Los Alcarrizos y fue recientemente intervenido por el Servicio Nacional de Salud, SNS, ante los problemas con que estaba funcionando. En la querella, La Condesa acusa a La Tora de usar sus redes sociales para publicar fotos con varios hombres diciendo que son su pareja. Además, llamó al programa El Show Internacional de Cachicha diciendo que estaba atacando a su presidente y que en uno de sus pods la amenazó diciéndole que la iba a seguir acosando porque supuestamente le dijeron que ella la llamó extorsionadora, dice el documento de la querella. En el documento dice que esas acusaciones ahora andan en las redes difamando a su persona y a los programas comentando sobre eso. La presentadora agregó que todos esos comentarios y acusaciones le han ocasionado un daño a su persona familia y profesión. Villalona no se ha referido a la querella que interpuso, pero Diario Libre supo que este mismo miércoles, ayer miércoles, fue la primera audiencia y que la parte demandada, Claudina Pérez, no asistió pero envió a sus abogados. Su renuncia al gobierno En mayo del año pasado 2019, Villalona renunció al cargo que desempeñaba en la superintendencia de electricidad para poder emitir sus comentarios de una manera imparcial, según declaró. Su dimisión se produjo luego de rumores de que había sido cancelada por alegadamente haberse pronunciado en contra de una eventual reelección del presidente Danilo Medina. Públicamente, dice ella, me despido de mis labores como servidora pública para así poder seguir trabajando como comentarista y hacer un buen trabajo sin limitaciones porque hay que ser honestos y no puedo ser juez y parte para hacer comentarios coherentes y ser imparcial. Debo salir del tren gubernamental a Cotovilla Lona en la ocasión en su cuenta de Instagram en la condesa arroba condesa tv Bueno, como ven, el chismecito es fuerte entre estas comunicadoras pero que sean los tribunales que decidan quién tiene o no la razón. Ahora, haga usted su comentario.